Los hermanos Pinzones eran unos marineros y salparon con Colón otro viejo marinero y se fueron a Calcuta a buscar un par de puertas y los indios motilones. Les cortaron la retirada y ahora la versión escandalosa. Los hermanos Pinzones eran unos maricones y salparon con Colón otro viejo maricón y se fueron a Calcuta a buscar un par de putas y los indios motilones. Les cortaron los cojones.